Mañana, me crucé con una mujer idéntica a ti. Ana Lucía es tu hermana. Santiago es atrapado entre la malvada Ana Leticia y la dulce Ana Lucía. Y ahora vive el tormento de la duda. Ni siquiera sé si lo que siento por ella es real. Tan solo deposité en su rostro todo el amor que algún día sentí por ti. No es justo para ninguna de las dos. El amor de Ana Lucía corre peligro. Tres veces Ana. Mañana a las 9.800.